Hola, buenos días. Soy María de la Librería Central de Gijón y hoy quiero recomendaros una novela que se desarrolla íntegramente aquí. De hecho, hace mención entre sus páginas a lugares para nosotros tan emblemáticos como el Cerro Santa Catalina, el Elogio al Horizonte o la Playa de San Lorenzo, el Barrio del Polígono de Pomarín. Esta novela es Lorenzo Blanco y el asesino políglota del autor local Lorenzo Arias, donde narra la historia de un asesino en serie que se dedica a matar a mujeres jóvenes, rubias y guapas y la policía es incapaz de dar con el paradero de este asesino. Así que tira de un investigador privado que está resolviendo sus primeros casos, que se llama Lorenzo Blanco y que tiene que a su vez buscar la ayuda de sus amigos Sara y Miguel para resolver este enigma. Os dejo la recomendación por los lugares que recorre y por la trama negra y entretenida que os puede ayudar a conocer un poco más de nuestro Gijón, aunque sea con grintes negros. Gracias. 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 Gracias.